Saludos, mi nombre es Ángel González, a.k.a. Papo Pistola, y yo soy un gamer que me envió a Nueva York para dos cosas. Primero, probar la calidad de la cama del hotel. Segundo, asistir al WWE 2K18 SummerSlam Kickoff. Vamos a darnos una vuelta por el evento a ver qué es la que hay. Mira, este es un profesional de verdad, y él me está diciendo, papi, piche, dale a la documentación, primero pica adelante con la comida. Yo estoy mirando todos los datos, ¿me entiendes? Muy bien, gracias, gracias. Pero este año, la verdad que todo lo que hemos visto está increíble. Ahorita vimos un show ahí, face to face, con los luchadores, y estuvo, uff, y se vivió la tensión, en verdad. Oh, 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 kick his ass, kick his ass, boys, do it, do it. Si tu tienes que elegir, ¿qué sería tu top wrestling game? Si tú quieres hablar de la Nintendo 8-Bit era, probablemente voy a pro wrestling. La siguiente es SmackDown, no sé qué año, pero SmackDown, en términos de más current, después de lo que yo played de 2K18, después de lo que yo played, ahora, vamos a rockar con eso. Si tú fueses un luchador, ¿cuál fuese tu nombre de luchador? El pakistano. ¿En serio? ¿El pakistano? ¿Sí o qué, Frankie? Frankie, ¿tú sabes por qué? Este es un chiste interno, yo no entiendo, pero me lo van a explicar cuando llegue. El pakistano. Es un problema, ve. Esa es lo malo, de estar detrás de Diana para tratar de entrevistar porque obviamente todos me pichean y hablan con ella. Es por el pelo, mira. Es por el pelo. ¿Es es un burden de ser uno de los más atractivos wrestlers y definitivamente el uno con el más bello de hair? Wow, ¿a un burden? No creo que sea un burden para alguien, pero no me hagan nada, así que no me hagan nada, así que no me hagan nada, así que no me hagan nada. ¿Cómo se siente de ver una versión digital de ti mismo? Es muy cool, se les da más y mejor cada año, pero este es mi primer video de WWE 2K, nunca he estado en esa. I never thought I would be, I thought my career was done and over with, but it's kind of nice to be the pre-order bonus this year. Are you watching Game of Thrones? You know what, man? I think I'm going to have to jump on that bandwagon. I've heard so many good things about it. I've been watching Westworld. I just finished up that series. Unbelievable, especially if you know the 1970s Westworld movie. Do you have a message for people that would want to get into the wrestling business? Be careful. It's pretty dangerous. Stay healthy. And if you really want it, you have to keep going at it because the opportunities open and you have to take them. So if you're willing to take that gamble, because it's a hard one and it is a gamble, but that's life, you know. You never know unless you try, but you know, it's a rollercoaster ride. If you're able to handle it, go after your dream. Thank you so much. Diablo, yo estaba bien cagado, Corio. Esto está pasando. Corio, este es un sueño hecho realidad, ¿en verdad? ¿en verdad? Si quieren ver más sobre este evento, recomiendo que vayan a ver el reportaje que hizo Diana Monster para Pixelbox. De ahí es que sale este clip majestuoso. Esto se acabó. Snoop Dogg hizo tremendo set y me voy a tumbar esta almohadita del sitio. Gracias por ver esto pasó y nos vemos en la próxima. ¡Gracias a todos y leans Chievos. ¡Chievos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos y a todos! ¡Gracias a todos!